¿Qué es la tasa de aprobación y la experiencia de compra? ¿Qué es la tasa de aprobación y la experiencia de compra? ¿Qué es la tasa de aprobación y la experiencia de compra? ¿Qué es la tasa de aprobación y la experiencia de compra? ¿Qué es la tasa de aprobación y la experiencia de compra? ¿Qué es la tasa de aprobación y la experiencia de compra? ¿Qué es la tasa de aprobación y la experiencia de compra? ¿Qué es la tasa de aprobación y la experiencia de compra? ¿Qué es la tasa de aprobación y la experiencia de compra? Es decir, a formas de pago a través de tarjeta o medios de pago alternativos. ¿Botón de pago? El botón de pago es una forma muy sencilla y sofisticada de llegar a nuestro cliente. No necesitamos gran capacidad técnica para poder hacerlo. Lo que generamos con un botón de pago es el acceso directo a un checkout de pago, para que el cliente pueda tener una forma sencilla de meter sus datos de tarjeta o elegir un medio de pago alternativo para comprarnos. El botón de pago normalmente se realiza por un monto. Quiere decir que ya tenemos al cliente con lo que va a comprar y se le manda directamente cómo pagar. Carrito de compra con tienda virtual. El carrito de compra es la forma más conocida de venta online. El carrito de compra no es nada más que le damos la opción a nuestros clientes de interactuar en cualquier momento con nuestra web y que puedan llegar a poner todos los productos y cuantos sean los productos que quieran elegir para poder pagar en una sola transacción toda la compra online. El carrito de compra puede ser a través de API, que es una forma de web service que hace que jamás se vaya de nuestra web. O puede ser un carrito de compra que salte a un web checkout para que el cliente pueda meter los datos de pago y pueda culminar la compra de su producto o servicio. Ahora les voy a contar un poco más acerca de qué hay detrás de un pago electrónico, qué hay detrás de un clic de pagar, qué hay detrás y quiénes son los stakeholders que están atrás de nuestro negocio. Lo primero que tenemos que entender son quiénes son todos estos stakeholders que están en el recorrido de la transacción. ¿Qué quiero que comprendan? Que la venta que nosotros hacemos no va a ser exclusivamente de qué tan bueno sea el producto, sino también de qué tan inteligentes somos para elegir a los partners o a los proveedores que tendremos en el recorrido de las ventas online. Cuando hablamos de los stakeholders de nuestro negocio, tenemos que entender que primero existen las transacciones, que son transacciones con tarjeta, y en el mercado de América Latina hay una transacción muy usada, que es la transacción con un medio de pago alternativo. ¿Qué quiere decir un medio de pago alternativo? Se los contaré un poco más adelante. Cuando hablamos de transacciones con tarjetas, entendemos que son las más comunes alrededor del mundo y son las más usadas alrededor del mundo. En América Latina, el medio de pago alternativo aún tiene una participación importante y es por eso que nosotros debemos tenerlo en nuestra tienda online. Los stakeholders de nuestro negocio de una transacción con tarjeta son, primero, las tarjetas como tal, a las cuales también se les llaman banderas o marcas. Hoy ustedes se preguntarán quiénes son estas banderas o marcas, pues las tenemos más adaptadas en nuestro lenguaje de lo que creemos. Son Visa, Mastercard, Amex Diners e incluso en otros mercados existen tarjetas muy puntuales como Discovery u otras tarjetas que en América Latina no son tan usadas. Cuando hablamos de stakeholders también tenemos que comenzar a entender que existen los emisores. Los emisores o bancos son dos palabras diferentes pero que a veces terminan teniendo exactamente el mismo significado. Los emisores son los que se encargan de enviar la tarjeta que tu comprador usará en la transacción online. Ellos están evidentemente dentro del proceso de una transacción. Cada que tú vendes una transacción vas a interactuar con las marcas, que ya sabemos quiénes son, y con los emisores. Además de eso, existe otro stakeholder extremamente importante y que es el que normalmente origina que las transacciones se puedan dar en los mercados. Estos son los adquirientes. Los adquirientes son las empresas que se encargan de todo el proceso de los negocios de las marcas. Y están como iniciadores y carretera de todas las transacciones online. En el mercado peruano, por ejemplo, existe Newbies, existe EasyPay y otros adquirientes que van a poder ayudarnos a concretar una transacción online. Finalmente, existen los facilitadores de pago o pasarelas de pago. Que normalmente son las empresas que contratamos en nuestros negocios, en nuestros e-commerce, para que se encarguen de tener la relación con todos los stakeholders que mencioné antes. Y hay un punto importante que puede estar en cualquier parte de la cadena de una transacción. Y es el sistema antifraude. Del cual hablaremos a mucha profundidad en la siguiente parte de la sesión. ¿Quiénes son los stakeholders de un medio de pago alternativo? Acabamos de mencionar los de las tarjetas y ahora vienen los medios de pago alternativo. Los medios de pago alternativo realmente son todas las transacciones que se puedan hacer que no tienen que ver con una tarjeta. Puede ser un depósito en un banco, puede ser un depósito en un agente, puede ser una transacción en tu home banking. Pero que no metes la tarjeta como tal dentro de un checkout de pago. Para los medios de pago alternativos normalmente están los agentes, muy conocidos, los bancos, como las ventanillas de los bancos y también la banca online. ¿Qué tan preferida puede ser nuestra banca online para decidir hacer transacciones online a través de ella? Como bien les he contado, si hacemos un pequeño overview de todos los stakeholders, podemos entender que tenemos a las marcas, que son las que se encargan de certificar que una tarjeta va a pasar por uno u otro adquirente. Los emisores, que son los que tienen los acuerdos con las marcas, que son los que envían las tarjetas a nuestros consumidores para que puedan concretar transacciones online. Los facilitadores de pago, que son los que se encargan de brindar la tecnología necesaria y los acuerdos totales con todos los stakeholders anteriores para que podamos tener el servicio de cobro en nuestro comercio electrónico. Y los comercios, que son sus empresas a disposición para hacer el uso de toda esta tecnología que se desarrolló para tener comercio electrónico. Los medios de pago van a permitir que podamos hacer una transacción con tarjetas, Visa, Mastercard, Amex, Diners, con medios de pago alternativos, pago efectivo, Valoto en Colombia, Oxxo en México y todas las que tengamos en Latinoamérica que son muy locales. Además de ello, es importante que podamos mencionar que hoy han aparecido otros medios de pago más que están muy usados dentro de nuestro mercado y puntualmente en Perú. Las billeteras digitales, las billeteras virtuales. Estas que están reguladas por el BCR y que nos permiten que podamos tener transacciones online también de acuerdo a cuál sea la que nosotros podamos preferir. Por ejemplo, tenemos a Yape, tenemos a Plin, a Lukita, a Tunki y otras billeteras más que hoy ya tienen una cantidad de usuarios necesaria para que puedan comenzar a usarse a través de nuestro comercio electrónico y que puedan ser ofrecidas por cualquiera de las cadenas que se puedan tener, sean las cadenas de medios de pago alternativos o sean las cadenas oficiales que nos dan los adquirientes. Ahora, para entender más qué sucede cuando un cliente pone pagar, les voy a contar cómo interactuamos con todos los stakeholders que les acabo de contar. Para esto, siempre entendamos que existen dos transacciones totalmente diferentes. Las de tarjeta, que puede ser tarjeta de crédito o tarjeta de débito, o la de una transacción con medio de pago alternativo. En este momento les voy a contar cómo sucede una transacción con tarjeta. Imaginémonos que el cliente pone comprar en nuestro sitio web. Esta transacción va a un sistema antifraude. Este sistema antifraude es la parte más importante de tu negocio. Porque te va a permitir concretar una venta real o concretar una venta que no fue verdadera. Cuando una venta no es verdadera, existe la posibilidad que pierdas el producto y además la venta como tal. Es por ello que el sistema antifraude es totalmente importante y debe estar en cualquiera de las partes. Sea a la hora de mandar una transacción al emisor, al adquirente, a la pasarela de pagos, o incluso cierto comportamiento que nosotros debemos identificar como empresarios y como emprendedores para identificar si una transacción es realmente de nuestro comprador. Porque sí es importante que podamos conocer quién es nuestro comprador. La transacción cuando un cliente pone pagar va al sistema antifraude, luego va a una pasarela de pagos o puede ir a la pasarela de pagos y la pasarela de pagos te da el servicio antifraude. Ambas son totalmente viables. La pasarela de pagos, si es que tiene el antifraude, identifica si la transacción es real o no es real y la manda, si es real, al adquirente. El adquirente verifica, puede también tener un sistema antifraude o puede no tenerlo, o puede tenerlo habilitado o no tenerlo habilitado para tu negocio. La transacción va al adquirente, el adquirente la manda al emisor. Y el emisor también puede tener un sistema antifraude o puede no tenerlo, de acuerdo al score de tu transacción o qué tan dudosa pueda viajar en este camino. El emisor verifica los datos duros de la transacción, como si la tarjeta es real, si tiene fondos, si están los datos totalmente puestos de manera correcta. Y la transacción regresa al comprador para que el comprador sepa si se aprobó o se rechazó. Hay algo muy importante y es que nosotros creemos que todo este camino dura mucho. Lo cierto es que las empresas trabajan cada día para que este tiempo sea más corto. Hoy el tiempo idóneo puede ser entre 6 a 8 segundos. Lo cierto es que si se demoran 15 segundos, todavía se puede aceptar que la transacción se quede en espera para dar un veredicto si es que es una transacción aprobada o rechazada. Pero tenemos cada vez que trabajar hacia los tiempos más eficientes de 6 y 8. Ahora estamos entrando a la parte más importante de la sesión. Entender si estamos haciendo de manera correcta nuestro rol en nuestro e-commerce. Para ello, les voy a contar tres principales KPIs en tu comercio electrónico. El primero de ellos es entender a qué nos referimos cuando hablamos de tasa de aprobación. Es importante medir la tasa de aprobación. Porque cuando mides la tasa de aprobación, entiendes cuánto dinero está ingresando a tu empresa y cuánto dinero estás dejando de ingresar. Una tasa de aprobación no es más que la división entre las transacciones que llegaron hacia tu checao de pago de estos clientes que pusieron pagar y los que lograron pagar realmente porque todo el proceso fue idóneo. No se cayó la transacción, no hubo intermitencias, no hubo rechazos innecesarios y tu cliente logró comprar de forma adecuada. ¿Qué tenemos que entender cuando hablamos de la tasa de aprobación? Lo primero es que la tasa de aprobación se tiene que medir junto a la respuesta que tienes de tu sistema antifraude. Es decir, tienes que aprender a medir las transacciones que se rechazaron por tu sistema antifraude y las transacciones que se cayeron por mejoras que tenemos que hacer en nuestro sistema de comercio electrónico. Además de ello, es importante que aprendas no solo a medir la transacción, sino a tener distintas ecuaciones que te ayuden a entender cuál es la parte que puedes optimizar de tu tasa de aprobación. Realmente el indicador general de tasa de aprobación, como les dije, son las transacciones que han llegado a ponerse a pagar con las que se lograron pagar. Sin embargo, cuando entres en este mundo de medir la aprobación, te vas a dar cuenta que vas a comenzar a segmentar cómo mides la aprobación. Y entre ellas es importante que puedas medir qué tan preparado está tu sitio web o tu e-commerce para que logres medir entre cada segmento qué pasa con tu transacción desde que te buscaron en un buscador hasta cuando llegaron a comprarte realmente los clientes. Si me preguntan cómo podemos optimizar la tasa de aprobación, pues a mí solamente me queda decirles que debemos de aprender a medir cómo se está comportando nuestro comprador. Tenemos que definir y homologar cómo queremos medir nuestra tasa de aprobación para que las pasarelas de pago y todas las empresas que están dentro de nuestra cadena de valor entiendan que estamos leyendo exactamente lo mismo. Y además de ello, entender que el accionar de las empresas que trabajan para ti, de tus proveedores, va a estar muy definido por cuánta información les envías. Si tú puedes lograr identificar y enviar la mayor cantidad de información de tu comprador, de tu producto e incluso del envío de tu producto, evidentemente vas a tener mayor campo de acción para entender y corroborar que tu cliente es realmente quién es. Ahora vamos a entrar a la tasa de aprobación, pero cuando hablamos de tasas de fraude. Vamos a definir el fraude como tal. Cuando hablamos de fraude, hablamos de una transacción que se realiza de forma exitosa, es decir, una transacción que es aprobada por toda la cadena, pero que al final realmente no era una transacción hecha por el cliente que te dijo que lo estaba haciendo. Es decir, estamos hablando de una transacción que se realizó con datos robados. Cuando hablamos de una de tasa de fraude, hablamos de cuántas transacciones, del total de transacciones aprobadas, han sido realizadas por las personas que realmente querían comprar tu producto y no por una filtración o robo de datos que se generen en cualquier lugar que no necesariamente tiene que ser tu sitio. Cuando hablamos de tasa de fraude, tenemos que entender que estamos hablando que tu sitio web o tu e-commerce fue una puerta abierta para que un defraudador genere una compra. ¿Qué tenemos que entender además de esto? Que una transacción que se da de fraude es una transacción que tiene dos caminos a seguir. La primera es que como empresario asumas este fraude. O la segunda es que tengas transacciones autenticadas en donde quien asuma esta transacción sea la cadena de valor. Es decir, que sean los bancos o que sean las entidades que se encargan de autenticar, es decir, de verificar que tu transacción era realmente la que decían que debía ser y con ello te aprobaron una transacción como empresario y tú procediste a entregar el servicio o producto. ¿Cómo medimos las transacciones fraudulentas? Las transacciones fraudulentas evidentemente tienen que tener el porcentaje más pequeño de tu negocio. Me encantaría decirles que no existe el fraude y que ese indicador es cero. Sin embargo, tenemos que medir el apetito que tenemos de negocio para saber si ese porcentaje puede ir a 0.1, 0.2, 0.3, 1% y definir cuánto realmente es lo que debemos tener en nuestro negocio. Es una división de las desconocidas entre las aprobadas. Esta medición es importante que sepas que se hace mensual y que el número que tú tienes a la hora de medir la tasa de fraude no se cierra con el mes cerrado como se acostumbra a medir, por ejemplo, la tasa de aprobación de la que hablamos hace poco. Las transacciones fraudulentas se miden en un periodo de tres meses. ¿Qué quiero decirte con esto? Que si hoy estamos en el mes de enero, por ejemplo, las transacciones que tú vas a comenzar a medir realmente son las de octubre. Es decir, en octubre puedes cerrar ese mes en enero y decir, listo, octubre se cierra hoy en enero porque ya pasaron tres meses y no me han llegado transacciones no reconocidas o contracargadas. Ahí puedes saber cuál va a ser el indicador de fraude del mes de octubre. Existen muchas razones por las cuales este análisis se tiene que seguir haciendo mes a mes y posiblemente te pueda tomar hasta ocho meses para cerrar el mes que estás midiendo, pero en la mayor cantidad de los casos, en tres meses, ya deberías tener tu indicador de fraude. Además de esto, al igual que con la tasa de aprobación, es importante que la cadena de stakeholders que tienes en tu negocio esté totalmente informada de dónde se originó este fraude para que tomes acción después de esto. No acción en términos de corroborar si la transacción se hizo, sino acción en que toda la cadena tenga todos los datos de la transacción fraudulenta para que no vuelva a suceder en ningún sitio web que pueda ser una puerta de entrada para los defraudadores. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Cómo nos damos cuenta que una transacción que nosotros creíamos que era real es una transacción contracargada? Pues para ello tenemos que saber que existe la definición de contracargos. Los contracargos son cuando una persona, como por ejemplo Estefanía, revisa su estado de cuenta y verifica que existe una compra que no realizó. La transacción en mi estado de cuenta puede aparecer, como por ejemplo, compra de carritos. Yo me comunico con mi banco y le digo, hola, existe la transacción compra de carritos que yo no la realicé. ¿Me podrías dar información de la compra? Ahora, el banco en ese momento se va a encargar de lanzar todas las alertas a todos. A la pasarela, al adquirente, en otro orden. A la adquirente, a la pasarela y a la empresa que vendió el producto. Todos se enteran que existe un posible fraude, porque mi alerta de contracargo no necesariamente es un fraude. ¿Por qué? Porque puede ser mi esposo que compró carritos y yo no lo sabía. Y eso se llama fraude amigable. Esas transacciones con fraude amigable, normalmente cuando el comercio, cuando se entera que se están contracargando, al tener los números de contacto del cliente que compró, se comunicarán con esta persona y le dirán, ¿existe un contracargo de la transacción que tú hiciste? Porque le dicen a mi esposo, a través de una llamada, ¿podría ser que no se acordó que compró esto? ¿Qué sucederá en ese momento? Lo más probable es que se comunique mi esposo conmigo y me diga, Estefanía, yo usé tu tarjeta. No la debí usar sin avisarte, pero usé tu tarjeta. Y yo llamaré al banco y le diré, no hay problema, esta transacción sí es mía y no se contracarga. Ese es un fraude amigable que se puede evitar con manejo interno y gestión de nuestro comercio electrónico. Y es por eso que es importante que recaudemos la mayor cantidad de datos de nuestros clientes, para poder hacer toda esta gestión de tratar los contracargos. Pero, imaginémonos que no pasó un fraude amigable. El banco me dice, ya nos comunicamos con la empresa y tienen foto de la entrega del producto en la puerta de su casa y es usted la que ha comprado. Me enseñan las fotos, me enseñan las firmas, me enseñan el DNI, me enseñan todo, y no era yo, no era yo. No era mi casa, no era mi firma, no era... ¿Qué sucede? La transacción es contracargada. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a retirar ese fondo y me lo devolverán. Porque, evidentemente, es una transacción que yo no hice. Esto es fraude. Y es importante, como bien lo dije desde el principio, que aprendamos a tenerlo dentro de nuestro lenguaje. Porque tendremos que saber cómo vamos a medir el impacto que tiene en nuestras ventas. Como les conté hace unos minutos, el fraude puede ser asumido por el empresario, por la empresa, o también, si es que la transacción es autenticada a través de medios certificados de autenticación, será asumida por el banco. Solo existen dos formas. Una que es por el cliente, por el merchant, por la empresa, y la otra, por el banco. No existe otra forma. Pero el consumidor sí tiene su dinero porque fue un fraude. ¿Cómo vamos a minimizar este fraude tan importante dentro de nuestros negocios y que en algún negocio la mala gestión podría hacer que nuestros negocios sufran ciertas caídas que no queremos que tengan? Lo primero y lo más importante es contratar un sistema antifraude. Sea cual sea la empresa con la que trabajemos, tenemos que tener un sistema antifraude. Los sistemas antifraude son sistemas que se contratan, que tienen todos los algoritmos habidos y por haber para tratar esta transacción. Y además, muchos de ellos, y que podría asegurar que la mayoría de ellos, ya tienen un sistema que lo conocerán porque lo han escuchado mucho, que se llama Machine Learning o Inteligencia Artificial. Los sistemas antifraude cada día van avanzando más y van predeciendo cada día más si es que el cliente que nos está comprando realmente es un cliente con el perfil de nuestros clientes. ¿Qué sucede cuando contratamos un sistema antifraude? Como bien les dije, el sistema antifraude va, una vez que el cliente pone pagar, va a comenzar a correr todas las relaciones que tienen esta compra. Por ejemplo, el correo electrónico, la computadora desde la que están comprando, en dónde está la IP, dónde se está comprando, el teléfono, el nombre, el DNI, el cookie de la transacción y así una infinidad de datos que comienzan a correr por acá y por allá para poder decir, ok, esta transacción sí es una transacción que se está haciendo en esta empresa de un cliente que normalmente sí compra este ticket promedio, de un cliente que sí es un cliente que tiene comportamiento bueno, de un cliente que está comprando con datos que normalmente compra y todo lo que debería suceder. Muchas veces, ¿por qué los sistemas antifraude tienen Machine Learning? Porque, como bien sabemos, estamos en un mundo que cambia y los compradores también cambian sus hábitos y además de esto pueden cambiarse incluso desde el lugar de origen y todo esto tiene que ser cada vez más predecible y acuérdense que les dije que una transacción debe de durar entre 6 a 8 segundos. Si una transacción debe de durar entre 6 y 8 segundos, Machine Learning ayudará mucho a que podamos tener un score mejor de la transacción en menos tiempo. Además de esto, que es la parte más importante, debemos saber que el procesador de pagos que estamos usando tiene certificación PCI. Es la certificación más importante para las transacciones y tratamiento de datos sensibles. Es lo mínimo que debe tener nuestro proveedor de pagos. Y además de eso, debemos siempre aprovechar el momento de interacción que tenemos con nuestros clientes a lo largo de toda la transacción, desde que entra a nuestro sitio web hasta que simplemente mira productos, los mete al carrito, se va, regresa. Todos los momentos de interacción debemos aprovecharlos para entender cómo se comporta nuestro consumidor. Ahora vamos a saltar a un KPI no menos importante, que es cómo medir la tasa de abandono. cuando hablamos de tasa de abandono estamos hablando totalmente en relación hacia lo que sucede con una transacción que empezó a través de un buscador, empezó a través de una red social, tuvo un recorrido, tuvo visitas, tuvo leads, tuvo inbound sales, tuvo todas las estrategias que nosotros tenemos para atraer a nuestro cliente, qué user experience tuvo durante toda nuestra visita en la web y el cliente se fue sin comprar, se fue sin comprar, no se abandonó. Vamos a medir la tasa de abandono. Cuando hablamos de tasa de abandono tenemos que identificar tres formas de medir la tasa de abandono y no son tres formas, son tres partes que tenemos que identificar para llegar a la tasa de abandono. Cuando hablamos de tasa de abandono definitivamente estamos hablando de primero la tasa de leads que tenemos, luego la conversión de ventas que se tienen y finalmente vamos a saber cuál es la tasa de aprobación que se tiene. Es decir, para saber las ventas que vamos a tener, vamos a tener una multiplicación entre las ventas por la tasa de conversión y por el pedido medio que se tiene dentro de la compañía. Para poder medir tenemos que diferenciar además qué es un visitante, qué es un lead y qué es un cliente. El cliente muchas veces llega a ser el 1% de todo lo que sucedió antes y eso nos va a permitir realmente no solamente gestionar la tasa de aprobación sino medir cómo nos dejan, en qué parte nos dejan y por qué nos dejan nuestros posibles clientes. Para hacer todo un marco general de lo que hemos hablado hasta el momento tenemos que entender que existen tres pilares de nuestro negocio. Lo primero la seguridad la seguridad la vamos a identificar cuando hagamos una medición de la tasa de fraude. La segunda experiencia de compra la experiencia de compra la vamos a medir con el abandono y finalmente las ventas y las ventas las mediremos con la tasa de aprobación. Hemos llegado a la última parte de esta masterclass. ¿Qué vamos a hablar ahora? Las tendencias. Esas tendencias que hoy llamamos tendencias pero que ya las estamos viendo en nuestro día a día. Ya sabemos que cada día van a tener mucha más fuerza. La primera de ellas para mí es el 5G. Ya sabemos que cada día se adopta con mucha más intensidad para todo lo que tiene que ver con gestión. ¿Por qué? Porque permite que se pueda tener un mejor uso y se puedan evitar en muchas ocasiones intermitencias que no queremos para los negocios. La segunda de ellas es la inteligencia artificial. Quiero que entiendan que la inteligencia artificial la hemos tocado durante toda la sesión para lo que tiene que ver con fraude pero la inteligencia artificial está en todos los procesos que nosotros querramos identificar. Por ejemplo la inteligencia artificial es sumamente importante a la hora de hacer nuestra estrategia de buscadores web. La inteligencia artificial nos va a ayudar a identificar cada día mejor quiénes nos buscan por qué nos buscan por qué nos prefieren por qué no nos prefieren y cómo llegamos a ser ese número uno de la búsqueda de los clientes. La inteligencia artificial se usa en el sistema antifraude y es vital que se tenga. La inteligencia artificial se usa a la hora de identificar qué sucede con nuestras redes sociales, qué está pasando con esos algoritmos y la estrategia que queremos hacer. La inteligencia artificial se usa para identificar cuál es el mejor user experience para nuestro negocio. ¿Qué queremos hacer cuando hablamos de adopción de inteligencia artificial? Pues saber que existen metodologías que a través del uso de tecnología vamos a poder predecir lo que va a pasar en el proceso que tenemos mapeado. El comercio social. El comercio social es súper importante. Antes hablábamos mucho de las influencers y cuál era el papel que iban a tener en nuestras ventas. El comercio social no es nada más que hoy la tendencia que existe a que los escaparates o las vitrinas de las tiendas físicas que se tenían en su momento tengan ahora una competencia muy fuerte y es que hoy los escaparates son las influencers. Las influencers usan las cosas como los escaparates y las vitrinas y te dicen cómo usarlo y cómo tenerlo sin que tengas que pasar por esa calle principal para ver la tienda. Te hacen ir a comprarlo a través del online o a través del offline porque ya sabes cómo se usa en un cuerpo real y en una persona relevante para tus gustos o para tus preferencias. Además de ello otra tendencia importante es los identificadores digitales y sí los identificadores digitales cada día van a entrar muchísimo más a nuestros negocios. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a identificar que el cliente que nos está comprando realmente es. ¿Qué son los identificadores digitales? Pues es todo esto de verificar lo principal que se tienen hoy en los celulares. Con tu cara saben quién eres con tus huellas saben quién eres y hoy todo esto está subido a la nube y son servicios que se dan para que las empresas a la hora de concretar ventas muchas de ellas para montos altos puedan saber realmente que la persona que está comprando ya es esta persona que dice ser. Y finalmente y no menos importante la logística a favor del medio ambiente. Hoy teníamos empresas en su momento antes de la pandemia teníamos a las grandes empresas logísticas y hoy existen muchas empresas logísticas que se encargaron de tener un nombre en el ecosistema y hoy ninguna de ellas adoptó tan 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 a fondo la conciencia de la logística a favor del medio ambiente. Hoy sabemos que el cuidado del medio ambiente es una tendencia mundial y la logística es lo que más impacto genera. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el packing normalmente y todo el proceso de llegada hacia el consumidor final y devolución del producto porque ojo es importante mapear la logística de ida y de vuelta porque existe la posibilidad que a nuestro cliente no le guste lo que compró o que esté en mal estado y que lo devuelva. Toda esa logística quien apunte por tener una logística 100% sostenible estará en un nicho de negocio muy importante para un futuro cercano. Con esto solo me queda decirles que es importantísimo entrar a medir cómo es el performance de nuestro sitio web y preguntarnos además como empresarios y como emprendedores ¿por qué queremos ser parte de un ecosistema online? Y les diré que hay una tendencia mucho más fuerte que la venimos viviendo hace muchos años y es la forma más fácil de llegar al mundo. Con el e-commerce no tienes fronteras realmente y si quieres seguir creciendo y escalando tu negocio el comercio electrónico es la forma más adecuada. Muchas gracias.